¡Suscríbete al canal! Pero, para mi sorpresa, Chávez le prestó un avión, le prestó dos pilotos venezolanos bien entrenados, despegaron de Washington, del aeropuerto Dulles, y llegaron a sobrevolar el espacio aéreo hondureño. Hicieron ahí algunas piruetas o acrobacias aéreas, pero no los dejaron aterrizar. Bueno, Meselaia podrá decir, yo quise volver y no me dejaron. Antes de subirse al avión en Washington que le prestó Chávez, Mel Zelaya insultó a los golpistas subordinados al general Romeo Vázquez, que lo desalojaron a patadas del poder. Hablo a ustedes, golpistas, traidores, judas, que me besaron la mejilla para después darle un gran golpe a nuestro país y a la democracia. Bueno, debe ser una cosa fea, áspera, besarle la mejilla a Mel Zelaya, ¿no? Pobre gente la que le ha tenido que besar la mejilla. Bueno, y el presidente de Honduras en el exilio, o presidente itinerante, o presidente peripatético, que ahora hace acrobacias aéreas en el circo bolivariano de Chávez, exige, conmina a las fuerzas militares de su país a que rectifiquen. Esto, claro, es improbable que ocurra. Deben de rectificar en el menor tiempo posible. Están rodeados. ¿Están realmente rodeados? Esto es debatible. Mi impresión es que la mayoría del pueblo hondureño no está rodeando, acosando o agrediendo a los militares hondureños reprobándoles la destitución de Zelaya. No, al contrario. Aplauden al general Romeo y celebran la destitución a patadas de Mel Zelaya. Una minoría, una minoría inflamada, una minoría vociferante, una minoría que se hace notar, una minoría en la que hay infiltrados de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, una minoría exige el retorno de Mel Zelaya. Pero yo creo que es una minoría. Bueno, y Mel Zelaya, desde Washington, antes de subirse al avión en el cual hizo las piruetas aéreas sobre el aeropuerto de Tegucigalpa, dice que, bueno, que están aislados, que el gobierno de Micheletti está aislado y que él está organizando su retorno. Que lo siga organizando. El mundo les ha hecho un vacío. Yo estoy organizando mi retorno a Honduras. Bueno, ahora lo tendrá que organizar desde Nicaragua o desde El Salvador. Ya no sé bien dónde está, si en Managua o en San Salvador, porque como no pudo aterrizar en Tegucigalpa, desviaron el avión, el avión de Chávez. No era un avión de las fuerzas aéreas hondureñas o del, bueno, o el avión presidencial hondureño, si tal cosa existe. Era un avión prestado por Chávez. Como no pudieron aterrizar, aterrizaron en Managua y de ahí se fueron a San Salvador, donde estaban Correa, Cristina, Lugo y otros compinches de Chávez y de Celaya. Bueno, Celaya dice que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Estoy dispuesto a hacer cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, por obtener la libertad que nuestro país necesita. O somos libres o seremos esclavos en forma permanente si no tenemos el valor de defenderlos. Claro, esto es demagogia, ¿no? Porque si él de verdad hubiera estado dispuesto a hacer cualquier sacrificio, pues hubiera hecho el pequeño sacrificio de obedecer a la Corte Suprema y al Tribunal Supremo Electoral y renunciar a su desembozada y grotesca pretensión autoritaria de imponer un referéndum reñido con las leyes de su país. Este era el mínimo sacrificio que se le pedía a Celaya. De haberlo hecho, se hubiera ahorrado esta crisis, se hubiera evitado el golpe y, por cierto, no hubieran muerto dos civiles inocentes ayer en los alrededores del aeropuerto de Teducigalpa. Hay crisis políticas inevitables o necesarias, pero hay crisis políticas evitables. Y esta es una crisis que Celaya pudo evitar. Pero por testarudo, por tonto, la inflamó, la multiplicó, la estimuló, la propició y le reventó el cartucho de dinamita en la cara. Bueno, esto es lo que decía Mel Celaya en la víspera de su acrobacia aérea de ayer. Este domingo estaremos en Teducigalpa abrazándolos, acompañándolos, para hacer valer lo que tanto hemos defendido en nuestra vida, que es la voluntad de Dios. Curiosamente, Mel Celaya mete a Dios en su avión, ¿no? Mejor que no lo meta, ¿no? Mejor que lo deje tranquilo, porque yo no creo que sea la voluntad de Dios que regrese Celaya a Honduras, ni tampoco que sea la voluntad de Dios que no regrese a Honduras. Me parece que la voluntad de Dios, si acaso, es que no lo metan en ese jaleo o berenjenal, ¿no? Que lo dejen fuera de esa riña, de ese pugilato. Pero Mel Celaya dice que es la voluntad de Dios que él regrese a Honduras. No sabíamos que él era ventríloco de Dios o que él era el vicario de Cristo. Resulta que ahora es como el Papa, Mel Celaya. Por otra parte, lo que yo no entiendo es el gobierno de Micheletti expide una orden de captura contra Celaya, ¿no? Nacional e internacional. La remite a Interpol. Entonces lo quieren capturar. Es un fugitivo de la justicia, un prófugo. Y el prófugo decide regresar, entregarse. Y entonces, ¿por qué no lo capturan? Si hay una orden de captura y el señor está bajando en un avión, ¿por qué no lo dejan aterrizar y lo capturan? No, hay una orden de captura, pero no lo quieren capturar. Curiosa ironía de la política hondureña, ¿no? Bueno, y Mel Celaya lanza esta especie de orden, en realidad, un tanto, en fin, romántica, quijotesca, porque él ya carece de poder para dar órdenes a las Fuerzas Armadas de su país. Quiero hablarle especialmente al general Romeo Vázquez Velázquez. General, no destruya a su pueblo y a su familia. Ayúdenos a rescatar, a tratar de considerar lo que han hecho. No pueden interrumpir. El pueblo está en las calles. No pueden gobernar. Tienen un rechazo de todo el planeta, tierra. Retenga a esas tropas, general. Te lo digo con todo el amor como hondureño. Como amigo suyo que ha sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios. Pero bueno, bueno, qué parlanchín ha resultado este señor Celaya desde el avión, ¿no? Primero, que no siga invocando el nombre de Dios, porque él no habla en nombre de Dios. Segundo, que no se jacte de una amistad con el general Romeo, porque Celaya, como un felón, como un traidor, quiso destituir al general Romeo. Humilló públicamente a Romeo. Y a Romeo lo restituyó en su cargo como jefe del ejército hondureño, la Corte Suprema de Justicia. Así es que que no diga a Mel Celaya que es muy amigo de Romeo. Y por otra parte, que no diga que nadie apoya, que nadie apoya al gobierno de Micheleti. Eso no es verdad. Porque hay un montón de hondureños que sí lo apoyan. Y yo creo que son la mayoría. Entonces, Mel Celaya seguía dando órdenes desde el avión, desesperado, porque no sabía si iba a poder aterrizar o no. Y entonces decía, despejen la pista, que quiero aterrizar. Yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas electo por el pueblo. Y le pido a las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que cumplan esta orden de abrir el aeropuerto para no tener ningún problema en el aterrizaje y poder abrazarme con mi pueblo. Bueno, pero es obvio que él no es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Si lo fueran, no lo hubieran sacado a patadas soldados encapuchados, ¿no? Es obvio. Y ayer quedó en evidencia que él no comanda nada. No comandaba siquiera ese avión. Ese avión era comandado por dos pilotos, comandados a su vez por Chávez. Así que, Dios mío, Mel Celaya, mucho no comanda. Bueno, y entonces él solicita permiso a la torre para que lo dejen aterrizar. Y no, por supuesto, no le dan el permiso. Un poco de minutos de entrar en el espacio aéreo de octubre. Vamos a hablar a la torre de control. Y vamos a empezar a pedir permiso de aterrizar en la torre de Don Contín de Bucigalpa. Le voy a hablar con los militares que están a mando. Y le voy a explicar específicamente... ¿Cómo le van a dar el permiso? Si él dice, pido permiso para aterrizar en la torre de Don Contín. Pero bueno, en la torre mejor que no aterrice, porque los controladores que están en la torre dicen, si va a aterrizar en la torre, nos va a matar a todos. Entonces, lógicamente, no le dieron el permiso. Hay que pedir permiso para aterrizar en la pista, pero en la torre no. Es difícil aterrizar en la torre. Ahora, esto sí es realmente rocambolesco. En medio del jaleo, Mel Zelaya, hablando desde el avión que le ha prestado Chávez, piloteado por dos soldados, dos aviadores chavistas, que son dos espías, que son dos infiltrados, Mel Zelaya anuncia que él va a probar que Dios existe. Es una cosa...